Como crees crema de manos, porque sabe bien mala. My name is Lucy. My name is Xochitl, and today I'm ranking store-bought salsas. Salsa verde, medium, tostitos. Los tomatillos son reales, a ver si es cierto. Está malísima. Sí, tiene mucho tomatillo, but it's not even spicy. Como que está echada a perder. ¿No estará echada a perder? Si no pica, no está bueno. Está bien mala. Bien mala. I rank this one a 1. No creo que sea tomatillo real. Nos están echando mentiras. Guacamole salsa, medium, on the border. Mmm. Qué mala está. No sabe chile. Sabe igual que la otra. No sabe guacamole. Eugh. Eugh. I rank this a 1. Cero. Ah, pero está más picosita. Eugh. Qué mala, 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 mala. Restaurant-style salsa, tostitos. Está muy aguada. And I did not taste no chili at all. Just the tomato. Le voy a dar un tres. No parece salsa. Parece nomás licuaron el jitomate y es todo. A four. It's not spicy. So, might as well just eat a tomato. Verde salsa. Dice aquí de Taco Bell. Happiness inside. Uh, let's see qué tan felices vamos a estar aquí. Bittersweet. Esta salsa tiene mucho vinagre y no sabe a chile. Le doy un dos porque sabe muy ácida. No la usaría. Yo no hallé ni una happiness. ¿Dónde están las happiness? Para nada. No hay happiness con esta salsa. A dos. Uh, chunky habanero salsa and hot. ¿Cómo le ponen hot or mild? Cuando no. Pero a ver, que tiene habanero. A ver si no me callan la boca ahorita. You can taste the tomatoes, the onion, and the spiciness of it. Ah. Está bueno. Sí tiene habanero. Y pica. Ocho. Le voy a dar un diez porque no mintieron. Ay, me va a dar. ¡Uh! Salsa verde. Uh, tomatillo salsa with hint of jalapeno. Se ve muy bonita, pero a ver a qué sabe. Igual de malas. No tiene el sabor del serrano, no tiene sabor de la cebolla. No sabe a nada. Me voy a enfermar de la panza, eh. De tanta de esta. I rank this salsa a one. Muy malo. Avocado salsa. Creamy and made with real avocado. Ajá, sí. Ajá. Sí sabe a chile, pero el sabor de avocado no saben buenos. Como crees crema de manos porque sabe bien mala. Ajá, ajá, ajá. Este es un cero porque lo único que sabe es tierra. No sabe bueno. Le doy un cero. Demasiado mala. The original picante sauce. De todas las que he probado, esta es la única más o menos. If they had added more chilliness, I could think this could be a really good salsa, but I don't even have to make my own salsa. Estoy comiendo más porque la de tomatillo me dejó aquí bien feo. I mean, it's better that you make your own because this one is not that great. And I'll give you the recipe because this is just easy to make. Le doy un seis. Dice aquí picante. Nada de picante. I'm ranking this one a two. This is, like, sweet. It's not that great. Just make your own. I'll send you the recipe. It's a link down below. Oh, no. Salsa verde. Tiene los tomatillos ni es tomatillo. Me están haciendo trampa. Como que no saben hacer salsa verde aquí. Tomatillo no sabe ni siquiera tomatillo. No está picosa ni poquito. This one, I rank a one porque sabe muy feo. Bien mala. No está pic